hoy no olvido tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo publicar una historia en nuestra cuenta de instagram lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente acá arriba donde tú tienes un nombre a un ladito esto más pues ahí en ese más gente te vas a ir a esta opción que dice historias aquí en la opción que dice historias pues nos va a aparecer aquí pues la foto que nosotros vayamos a querer tomar sale para historias nos va a aparecer aquí la opción entonces después de eso pues tomamos la foto por ejemplo yo tomé la foto y tal y cual ya tomé una foto lo siguiente gente que pues aquí pues le puedo agregar no sé cualquier texto le puedo agregar cualquier cosa oye ustedes inventan ahí pueden agregarle cualquier texto y cositas ahí después de eso lo único que hay que hacer es que le vamos a dar a la opción de enviar cuando demos a la opción de enviar lo único rápido práctico y sencillo gente que vamos a hacer es de qué lo vamos a compartir en nuestra historia lo siguiente que vas a pasar es de que tú notas que aquí ya se ha compartido mira como es que hay que ver en las comparticiones en nuestro tutorial y simplemente le das aquí a donde está en este círculo grandecito a donde está tu nombre de mí que tú asumir salen